Grupo de Oro Presenta Sin la aplicación de recursos económicos extraordinarios y con un total de 30 elementos disponibles, a partir de este domingo el Ayuntamiento de Morelia reactivó la Brigada de Reacción Inmediata que junto a otros cuatro programas ejercidos a través de la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno Municipal buscarán que en 100 días Morelia se convierta en una ciudad de primer mundo desde una perspectiva sustentable y con visión verde. En rueda de prensa, el secretario de Servicios Públicos, Humberto Moreno Botello, presentó los programas Adopta un Jardín, Brigada de Reacción Inmediata, Morelia Juega Limpio, Morelia SOS y Vivan los Mercados, con los que pretenden ofrecer los primeros resultados en base a la participación ciudadana. ¿Cuáles son nuestras metas? Fortalecer la capacidad de respuesta de la Secretaría de Servicios Públicos en todas sus áreas de acción. Lograr una secretaría abierta y de participación ciudadana. Conocer de primera mano las necesidades de los Morelianos. El funcionario municipal señaló que la ciudadanía podrá llamar al 072 para denunciar cualquier tipo de daño, como caída de árboles y ramas, apagones de alumbrado y exceso de basura, por mencionar algunos, para que el Cuerpo de Reacción Inmediata acuda al lugar y aplique soluciones a las problemáticas. Nuestro objetivo primordial será inculcar en la sociedad en general un sentido de responsabilidad, participación y conservación para beneficio y mejoramiento de nuestra ciudad. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.